Oiga, créalo que uno tiene una estructura y luego todo cambia, ¿no? Cambia cuando te enteras de cosas terribles, cosas que de pronto para algunas personas, no sé, deben causarle incluso hasta alegría. Si hay alguien, que me imagino que debe haber, que ahí sí ya no sé qué decir, deberían hacerse revisar, que sienta felicidad por la desgracia ajena o de otras personas, créanos, mis queridos amigos, que algo como sociedad no está bien. Jorge Glass, lamentablemente, lamentablemente tuvo un episodio grave en su salud, según los reportes, auto-infringida, al tomar medicamentos que tenía obviamente a su alcance, en demasía para de una u otra manera tratar de acabar con su propia vida. Es lamentable, es ese, incluso revisando un poco lo que decía Rafael Correa hace poquillo en su cuenta de red social, que tal vez era lo que todos querían o tal vez lo que buscaban o lo que buscan, ¿no? Acabar, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, acabar con una persona que, perdónenme, amigos, si de pronto soy un poco dramático, pero que ya estaba bastante, bastante golpeado, bastante acabado. ¿Quién te soporta? ¿Quién te aguanta? O sea, persecución, encarcelamiento, ruptura personal, ruptura familiar, ruptura absolutamente de todo. O sea, lo último que podía faltar o ocurrir es que precisamente el señor Glass termine falleciendo. que me parece horroroso el solamente creer que exista alguien en este país, en esta vida que esté, ¡hurra! ¡Vamos! ¡Eso! Oiga, para quienes creen y tienen ese falso criterio de que uno está acá por defender algo, por defender a un grupo o porque se alinea a un grupo, perdónenme, ¿cuántas veces el señor Villavicencio no fue atentado? ¿Cuántas veces Villavicencio no denunció? ¿Y cuántas veces en este espacio, cuando ocurría eso, decíamos, cuidado, cuídese, no vale la pena, la policía tiene que cuidar, cuidado, cuídese, no vale la pena? Y mataron a Villavicencio en las narices del gobierno de Guillermo Lazo con una seguridad rara y extraña. Jamás, pero jamás, porque sobre el personaje político y público, está la persona pues hermano, o sea, ponte a pensar un poquito en eso, pero a nadie pues, se portó muy mal el señor Lenín Moreno con este país y ustedes creen que a uno le da la gana de decir, ojalá que se muere ese tipo, pero por la misma, por el mismo karma, uno nunca tiene que decir esas cosas. El señor Guillermo Lazo terminó como el peor presidente de la historia, nefasto, dos años y se largó. A alguien se le puede ocurrir decir, ojalá que se muere. Y cada vez que escucho, porque no, hay también imbéciles, hay también imbéciles que salen con esas estupideces, que ojalá que se muere el señor Guillermo Lazo. Oye, aguanta, que eres loco, ¿qué te pasa? Ya la historia los ha juzgado, la historia los ha colocado como lo peor. Basta, no puedes tú desear eso. Y me imagino que también hay imbéciles de todos los lados, porque los extremos son así, que seguramente están festejando esto, ¿no? El hecho de una intoxicación y que, según los datos hasta ahora recabados, estaría en un coma inducido, porque lo que ha ocurrido ha sido bastante grave. Pero, déjenme les tengo acá la reacción, porque esto es de última hora, sinceramente no estaba, incluso dentro de la programación que teníamos ahora. Pero que es evidente que no podemos dejar de comentar. Según el reporte policial, el ex vicepresidente Glass habría ingerido medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes al mismo tiempo, para tratar de acabar con su propia vida. Cerca del mediodía del día de hoy, la Policía Nacional reportó una alerta relacionada con Jorge Glass en la cárcel La Roca. El político habría ingerido medicamentos. Se presume, se presume el diagnóstico de coma inducido, autoinducido profundo, provocado precisamente por la ingesta de medicamentos ansiolíticos, depresivos y sedantes. Se lee en el parte policial al que se tuvo acceso. Según el reporte, la directora distrital de salud de Pascuales, Norte Guayaquil, revisó la primera evaluación de Glass, quien no responde a ningún estímulo, según el reporte hasta el momento. No queremos todavía alertar más de lo que pueda ocurrir, pero según el reporte de la policía, en estos momentos Glass no estaría respondiendo a estímulos, reacciones, algo que me imagino los médicos están tratando de tener. Tras la revisión, Glass fue trasladado de la cárcel La Roca hacia el hospital militar para una valoración con especialistas en neurología, medicina interna y cardíaca. Rafael Correa no tardó en responder o en reaccionar. El ex vicepresidente fue detenido la noche del 5 de abril en una irrupción que ha generado un colapso político, comercial, diplomático, que hoy nos tiene sumidos en una crisis profunda a la que el señor Daniel Novoa cree que no pasa nada. El presidente Novoa anda haciendo videos ridículos diciendo que ahora hay que aportar en donación a la policía, no sé para qué carajo nos cobre el IVA, si no termina alcanzándole. Y en sus respuestas hoy, lunes, día laboral, no se ha remitido, más allá de decir que va a defender la soberanía, que va a defender esto y que en sus narices no va a haber impunidad. Oiga, pedazo de, oiga, pedazo de presidente, de sus narices se le fue fito, de sus narices. Y si hablamos de impunidad, no sé cuántos casos a diestra y siniestra que ni siquiera investigan porque no quieren tocar, si no es a Lazo con Lecaro, si no es a Moreno con Nina Papers, etc. ¿De qué impunidad lo que usted ha generado, presidente Novoa, es darle esta carne a los cerdos que solamente se van a vanagloriar por la desgracia de un ser humano? Darle eso, darle al odiador. Vea, yo no quiero desearle mal absolutamente a nadie. Hasta el momento la situación de Glass, hasta donde se sabe, es delicada. La misma situación psicológica, la misma depresión, la misma situación en la que vive lo puede llevar a cometer una desgracia. Alguien decía, lo pueden desvivir. Lo pueden desvivir, lo pueden desvivir. Digamos que el escenario pinta para aquello. En el peor de los casos. Díganme de corazón, mis queridos amigos, y ojalá que la gente que repudia y que odia a la política, y entendible por muchos aspectos, ¿hasta qué punto eso va a mejorar su vida? Si usted, mi querido amigo que tiene un familiar enfermo y se está vanagloriando por la desgracia que le pasa a Glass, aduciendo que le pasa algo peor, que no hay nada peor en esta vida que la muerte, ¿su familiar se va a salvar? ¿Con la muerte, la desaparición o el desvivir a Glass, vamos a tener un país con más trabajo? ¿Todo va a sonreír en la vida? Por favor, dejemos de ser ilusos. Impunidad. Oiga, impunidad. Impunidad, la cantidad de denuncias sobre extorsión y vacuna que siguen dándose, los crímenes y asesinatos de personas inocentes, las masacres que se siguen, eso es impunidad. Impunidad, la falta de justicia, de gente que clama por ser escuchado, así que irónicamente la propia justicia te destroza, te revictimiza. Eso es impunidad. ¿Ok? Bueno, las redes sociales obviamente se hicieron eco de esta situación que es por demasía grave de lo que se está viviendo en estos momentos. Déjenme ver si hay algún tipo precisamente de actualización sobre el tema y la situación que vive en este caso Glass. A ver, hay una actualización en este momento. Gracias. En este momento se actualiza el tema. Según se reporta, no responde estímulo, bueno, pero pensaba que había signos vitales se restablecen. Ok, listo. Según el último reporte, estaría con signos vitales restablecidos, ¿verdad? Con signos vitales estables. Perfecto. Listo. Del primer momento, de la intoxicación, donde no respondía y estaba con una especie de coma inducido precisamente por esta intoxicación, de no tener respuesta, hay signos vitales estables. Ahora, esto acá no tiene nada que ver a salir del coma inducido, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. No sé si está acá. No sé si está dentro de la... ¿Ok? Dentro de la... Tiene... No. Noticia en desarrollo. Claro. A ver, una cosa es que tenga signos vitales y otra cosa es que no responda a los estímulos. Eso no está aclarado por si acaso. ¿Ok? ¿Ok? 40 minutos, si algo le llega a pasar a Glass, sería total responsabilidad de Daniel Novoa. La gente en redes sociales obviamente opina. Me gustaría que ustedes también participen, por favor, mis queridos amigos, con mensajes, comentarios, lo que ustedes quieran decirnos. Algo me decía por acá. Franklin, saludos, pero ¿cómo puedo tener esos medicamentos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿No tenían? Después no se quiere que piense mal. Bueno, de pronto son sus propios medicamentos. ¿Ok? De pronto son sus propios medicamentos. Eso todavía no está claro, mi querido Franklin. Por eso es importante que se esté completamente en vigilia de las cosas que están pasando ahora mismo con el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Ok? Esto es de última hora. ¿Ok? Hace cuatro horas, nada más, la defensa de Glass denunciaba que llevaba 58 horas sin comunicación. No saben nada de su estado de salud. Informan que esta mañana presentaron ante la Corte de Justicia un habeas corpus que obviamente se estará tramitando. Solamente se sabe que está con un coma inducido y no se sabe absolutamente nada más. Hace 40 minutos, en coma inducido, el ex vicepresidente en el hospital militar debido a una sobredosis de medicamento. Todavía no se sabe si ya se restableció. Quiero dejar en claro. Quiero dejar en claro que el hecho de estar en coma no quiere decir que no tenga signos vitales. ¿Ok? A ver, hace pocos minutos Jorge Glass ya sale dice acá, hace pocos minutos sale custodiado por parte de la policía y los militares al hospital naval, claro. Esto fue hace cuando ya lo llevaron al hospital naval, dice, ¿no? A ver, salió escoltado bajo fuerte contingente policial y militar del hospital de Guayaquil, del hospital militar Guayaquil y fue enviado ya al hospital naval, ¿no? Hay alguien, alguien creo que estaba diciendo que ya lo regresaron a la roca. No es así, ¿ok? No es así. Ok, aquí tenemos un comunicado sobre el supuesto traslado de Glass a un hospital. Ana Raffo responsabiliza la seguridad del ex vicepresidente de la República. Obviamente el gobierno del presidente Novoa. Novoa está definitivamente destrozando todo en el Ecuador. Esto es una locura, pero ni siquiera Guillermo Lazo se atrevió a tanto. Crean lo que me parece hasta difícil hacer este tipo de compartidos, pero es que es cierto. O sea, es por todos lados, es cierto. Ana María Raffo, asambleísta, comenta acerca del estado de salud de Glass. Buenas tardes, Ecuador. Buenas tardes, comunidad mundial. Nos encontramos en estos momentos en el hospital militar de la ciudad de Guayaquil en donde nos informan que se encuentra nuestro compañero, el expresidente Jorge Glass, quien ha sido trasladado desde la cárcel La Roca hasta estas instalaciones por aparentemente una sobredosis de medicamentos. Como ustedes pueden observar, se encuentra un operativo alto de la Policía Nacional en donde sale una ambulancia y desconocemos y ahí están trasladando al nuestro compañero Jorge Glass. Ahí lo lleva. Como ustedes pueden ver, acaba de realizarse un operativo de salida con alto resguardo policial de una ambulancia. Aquí nos encontramos con uno de los abogados del expresidente Jorge Glass. ¿Cómo está? Te saluda Ana María Raffo. Ana María, sorprendido de ver un contingente policial tan grande. Dos tanquetas. Algo sin nombre, algo sin precedentes. Tratando como un delincuente, un perseguido político, a una persona que el único pecado que ha cometido es servir a la patria, servir a los humildes, servir a la gente que más necesita. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto cómo han salido policías y militares de aquí? ¿Nos puedes explicar un poco del conocimiento que tienes respecto al supuesto traslado del ex vicepresidente aquí? No me dieron información. Me dijeron que los que estaban adentro eran los que conocían, quienes estaban en el acceso. Así que no pude obtener información de ningún tipo. No me permitieron ingresar. O sea, que desconocemos si es que realmente ingresó y también desconocemos si es que realmente salió el ex vicepresidente. Exactamente. No tenemos información. Nos encontramos ante un silencio y ante una violación de derechos sin los eventos. Está vulnerando todo. Los derechos humanos y la vida del ex vicepresidente y la vida del ex vicepresidente Jorge Glass se encuentran en peligro. ¿Nos podrías informar? Ustedes nos comunicaron en la rueda de prensa que tal vez el día de hoy iban a tener acceso al vicepresidente. ¿Saben la hora, el momento, el momento? El colega Andrés Villegas se encuentra en el centro carcelario. Se encuentra instalado allá. Estaba ingresando los filtros, pasando los filtros para poder visitar al ex vicepresidente. Y eso no ha sido posible porque vemos esto. Nos enteramos de esto por los medios de comunicación, por Twitter. En fin, una cuestión que no tiene parangón, no tiene nombre, no tiene... No sé ni cómo expresarlo porque realmente es una vulneración de todo. Han pisoteado todo. Una invitación a toda la comunidad. Este no es un tema político, este es un tema humano, este es un tema de solidaridad con una persona que está siendo maltratada, humillada, vejada por el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias. Bueno, terrible, terrible. Lamentable. No sabemos todavía más. Vamos a estar muy pendientes, amigos, para traerles información acerca de lo que está ocurriendo con Jorge Glass, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Insistiendo un poquillo en todo lo que hablábamos hace un poco, hace poco no se trata de... Ojalá que la gente tenga un poco de mente abierta y de no encasillar esto en correísmo, anticorreísmo, los ismos, los anti, porque no se trata de eso. Se trata de un conflicto diplomático que hoy tiene el Ecuador demasiado preocupado, a todos menos a Novoa, y también se trata de una situación humanitaria frente a una persona que ha recibido los mayores golpes por pertenecer a una agrupación política. Ya fue sentenciado, ya cumplió, participó de todos los procesos para prelibertad, se le ha negado absolutamente todo y hoy enfrenta otra acusación que obviamente cuando ya se dio la acusación por el tema de él, de la reconstrucción de Manaví, dijo, hermano, esto no va a parar nunca y es como el trofeo que ellos presentan para satisfacer a tres o cuatro personas porque créanlo, mis queridos amigos, más allá de que a usted si le cae bien, le cae mal Correa, más allá de eso, no me importa, pero de verdad, me niego a creer que seamos un país en donde queremos festejar y aplaudir la desgracia o la muerte de una persona. O sea, yo no puedo concebir que seamos un pueblo que nosotros nos alegremos porque de pronto le pase algo que sería lo último, ya saben, la muerte siempre será lo último, nada se puede regresar de ahí, todo se recupera menos la vida y yo siempre voy a mantener el criterio ojalá para que logremos cambiar la percepción de las personas, no así de quien está cegado por el odio. ¿Eso te hace un mejor Ecuador? Al presidente Novoa le pregunto y le consulto su nuevo Ecuador es eso, él, él, esta persona que lo saca, lo sacaron así porque esta imagen es sacada hace poco cuando fueron a invadir la embajada de México, eso es el nuevo Ecuador, ya, ya estamos, ya presidente, podemos ahora sí decirle a ese chico, a esa persona, a esa mujer que tiene problemas, que ahora tendrá oportunidades, trabajo, bienestar, salud, educación, felicidad, ya, ¿lo podemos decir, presidente? No lo podemos decir, no va a poder decirlo porque esa no es la razón, simplemente es político, es que no hay nada más, es solo político, decirnos, decirnos, que no está a favor de la impunidad y encima de eso tener a un peligroso cabecilla de banda huido y escapado de sus narices, es una ironía tremenda. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es suficiente de Stand Up Comedy, esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien, el sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil, el Teatro de las Cámaras al lado del Hilton Colón, precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP, sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla, escríbanos al 0996522664, 0996522664, nada es suficiente, el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso, vamos, compra ya.